Muy buenas noticias, póngalo en su calendario, sábado 30 de noviembre, una pm desde Miami, horario de Nueva York, nuestra décimo primera transmisión en vivo oficial desde las redes sociales YouTube y Facebook. Temas a tratar, sin anestesia, trastornos de columna, osteoartritis o artritis degenerativa, estenosis, radiculopatías, discopatías o degeneraciones del disco y más, más y más. Ejercicios y técnicas de los movimientos rotatorios para la columna. Puntos de acupresión con los famosos cristales chinos. Técnica que personalmente desarrollé y además sirve para masajes y estiramientos. Terapia MPC y cómo actúa liberando la columna. Invite a alguien para que lo vea con usted, suscríbase y comparta. Y lo más importante, lo más importante, lo más importante es que usted esté presente. Es el único momento en el que tiene la posibilidad de hacerme su pregunta, su consulta, vía chat, desde el confort de su hogar, utilizando el internet. ¿Y todo esto dónde? En Quienes Salud TV, donde el movimiento es salud y la salud es vida. Si usted está en Facebook y quiere participar, ponga así en los comentarios de abajo. Y si usted está en YouTube, póngale un me gusta y comente. A ver si nos quitamos un poco la mano de los bolsillos y se va a su mate. Y lo vemos en nuestro próximo vídeo y el día de la transmisión.